El familiar del Chapo Guzmán pasará años tras las rejas. Ahora es el turno de su suegro, a quien sentenciaron a más de 10 años de prisión por tráfico de marihuana y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército de México. Según las autoridades, el padre de la actual esposa del Chapo, Emma Coronel, se dedicaba a la producción y distribución de la droga en la sierra de Durango. Inés Coronel Barrera se encuentra detenido desde el 2013, año en que Estados Unidos lo incluyó en la lista de los narcotraficantes más buscados. Miles de millones de razones, dice Alex Mora, por las que al Departamento de Impuestos no le interesa cooperar con inmigración.